Arrancan los competidores del Bird's Dance State, temporada 2023, la partida es mala para McMoney, se queda en el último lugar, salta rápidamente Rockin' Roller a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha Love Me Not, intenta desplazarlo, en el tercero por fuera aparece Armstrong, en el cuarto por la baranda Smart Striker, al quinto intenta movilizarse Free Smough, en el sexto por dentro aparece Unified Weekend, dejando en el penúltimo lugar a McMoney, mientras que se queda Lightning Toms en la última colocación, el siete Love Me Not está en la punta, ventaja de dos cuerpos y un cuarto, sobre Rockin' Roller que está en el segundo, en 24-4 el primer cuarto de milla, Armstrong en el tercero, en el cuarto Smart Striker, en el quinto aparece Free Smough, en el sexto intenta cero el callo McMoney, luego trata de movilizarse por la parte interna Unified Weekend, mientras que continúa en los últimos lugares el callo Lightning Toms pegadito a la baranda, domina Love Me Not en la recta de enfrente, en 48-4 la media milla, Rockin' Roller viene a presionarlo a dos cuerpos, en el tercero mejora Armstrong por fuera, en el cuarto Smart Striker, en el quinto Free Smough, en el sexto viene apareciendo McMoney, luego lo viene haciendo por la parte interna Unified Weekend, dejando en los últimos lugares al ejemplar número 3 Linington, dominando Love Me Not, ataca Armstrong por la parte externa, Armstrong contra el puntero, en el tercero viene apareciendo Rockin' Roller, en el cuarto Free Smough, en 1-12-4 el parcial para los 6 Furlong, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Impar, se defiende Love Me Not, Armstrong por la parte externa intenta desplazarlo, Armstrong por el centro está desplazándose o la punta, Love Me Not queda en el segundo, se lanza ahora Rockin' Roller por la parte externa, Armstrong está adelante, Love Me Not para el segundo, en el tercero viene apareciendo Smart Striker, pero les gana el tordillo, Armstrong con Miguel Vázquez, ganó Armstrong. Segundo, Love Me Not, tercero Smart Striker, cuarto para Rockin' Roller.